Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias amigos por su sintonía. Y si mi pareja me engaña, ¿qué haría yo? ¿Lo perdonaría? ¿No lo perdonaría? ¿Hacia dónde dirigiría mis esfuerzos? ¿Se puede perdonar o no se puede perdonar? Y a este punto quería llegar justamente porque me da mucho gusto presentarles a ustedes a alguien que muy amablemente decidió compartir su experiencia con nosotros. Ella es Andrea, vamos a dejarla así nada más, por obvias razones de privacidad. Me da mucho gusto tenerte aquí hoy Andrea, bienvenida. Mucho gusto, gracias. Gracias por esta oportunidad. De verdad me siento complacida porque creo que con tan solo con una persona que pueda llegar con mi testimonio creo que me doy por hecha de esa etapa tan fea que viví. Después de más o menos 7, 8, 9 años de casada, durante tu segundo embarazo fue donde descubriste que tu esposo era infiel. Sí, lamentablemente empezó cuando nos enteramos de la noticia del embarazo pues todo fue felicidad pero luego se empezaron a dar las señales, las campanitas empezaron a sonar durante el embarazo. Había mucha felicidad en el ambiente pero uno de mujer detecta, detecta cuando hay cambios, cuando empieza a existir ya la distancia. ¿Tú lo sentías frío, cariñoso? Total, total y aparte que en esa época en la que las mujeres estamos tan sensibles, susceptibles del embarazo, aparte que era una nena que venía en camino, él pues moría por una nena entonces yo pensaba que el embarazo iba a ser muy especial. Sin embargo fue muy especial pero del otro lado de la moneda y entonces sí empecé a notar el cambio sin él, frío, distante, muy distante de mí. Y así se dio durante a partir como del cuarto o quinto mes, incluso yo lo sentía aparte también como triste, no sé, podríamos decir triste porque yo creía que él estaba como que en una batalla, ¿verdad? Sus sentimientos creo que los tenía encontrados. Sí, tú te llegas a enterar que efectivamente él está manteniendo una relación, lo confrontas, él primero te lo niega pero después tú le muestras pruebas y él dice sí, es cierto. Se te viene el mundo abajo entonces. Total, o sea, a mí se me abrió la tierra. Aparte que ya después sobrevivamos el embarazo, me entero ya cuando la nena tenía meses. Sí, sí, me llegó la prueba a mis manos, a mis ojos sin yo buscarla y entonces sí, lo confronto y al principio pues la negación que es lo que los hombres hacen, negar, 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 negar. Pero era más que obvio, o sea, la prueba estaba ahí, no le quedó más que aceptarlo. En el fondo creo que como mujer yo quería que eso fuera una mala broma, o sea, yo quería que él me dijera, no, o sea, eso no es así. Que te comprobara lo contrario. Sí, total, pero cuando me dijo que sí, cuando lo aceptó, sí, es como cuando, es un batazo en los pies, o sea, en las piernas, de verdad te bota. Fue un dolor muy, muy grande. ¿Decides tú entonces decirle que se separen, él decide quedarse en casa y tú vas donde tu mamá y ahí es donde empiezas a seguir con tu vida y a tratar de recuperarte tú? Sí, lo que sucede es de que sí, yo lloré, yo, fue una cosa horrible, le dije que se fuera de casa, no, él no lo aceptaba, él no quería dejarnos, no quería perder a su familia, más yo no podía ir con eso. Siempre yo dije no, yo nunca voy a aceptar eso, nunca, nunca lo voy a tolerar, nunca. Bueno, pues me llegó, me voy con mi mamá, me voy con mi hijo, me voy con la nena en brazos, con una pañalera y con el corazón en la mano, tal cual. Me voy con mi mamá, él pues obviamente llamaba, buscaba, todo. Al principio pues mi hijo mayor, que tenía siete años, pues qué felicidad, ¿verdad? Estamos aquí con mi abuelita, pero ya después. Empezó a extrañar. O sea, mamá, mi casa, mamá, mis cosas, mamá, ¿cuándo vamos a regresar? Entonces, tenía mucho la presión de las llamadas de él, pero hubo algo muy clave, muy, muy clave. Yo estaba muy dolida, muy, muy dolida, muy, no sé, creo que ahí también el orgullo me dominó mucho y dije no, esto, o sea, creo que me puso una barra gigante. Pero recuerdo mucho que mi mamá me dijo, yo incluso me cerré totalmente en mi coraza, no permitía, o sea, no quería saber nada, que me dijeran, mira, pensaba, nada. O sea, yo decía, esto es inaceptable. Luego mi mamá me dijo, mira, lo único que te puedo decir es que pensé que pudo haber pasado. Y eso me molestó mucho porque pensaba que ella lo estaba como... Porque te estaba echando la culpa a ti, digamos. Sí, como defendiendo. Pero al final fueron unas palabras muy sabias porque yo regresé a mi casa, pero me puse a pensar... ¿De qué forma tú tuviste que ver también? También. Es que teníamos muchas desventajas. Como pareja desde el principio tuvimos muchas desventajas. Lo que sí recuerdo que pregunté cuando ya regresé a casa era que si habían sentimientos involucrados. Y él me dijo, definitivamente no, o sea, no hay. Porque yo creo que cuando ya hay sentimientos involucrados con la otra persona, creo que ahí sí ya es más difícil. O sea, yo creo que ahí ya no. Entonces, recuerdo que regresamos, pero yo iba todavía... Había analizado esas palabras y había pensado en muchas cosas. Por ejemplo, un noviazgo muy corto, donde no nos llegamos a conocer mucho. Un embarazo, que derivado a eso vino el matrimonio. Aparte de eso, no vivíamos solos, o sea, que la privacidad no estaba a favor de nosotros. Mi suegra vivía con nosotros. Mi carácter. Eso sí, eso creo que fue algo que me hizo mucho que pensar porque yo nunca le di su lugar. Creo que siempre fui muy independiente. De hecho, todavía lo soy, pero voy ahí todavía en el proceso. Entonces, me costaba mucho depender de él como mi esposo, como hombre, como papá. Yo sentía que a pesar de los niños, estaba jugando el papel de mamá y papá a la vez. Yo no le daba mucha oportunidad a él de que me hiciera como... Que fuera equipo contigo. Sí. Tú ibas sola y que él ve aquella... Yo siempre a él yo le decía, yo puedo. O sea, si tú te vas, yo puedo. O sea, si tú tal cosa, yo puedo. Yo me las puedo sola. O sea, jamás, jamás dije, no, o sea, nosotros tenemos que ir juntos. No, yo puedo. ¿Verdad? Eso, si yo sentía que me daba una gran seguridad a mí, pero nunca me imaginé realmente cuánto dolor... Ah, sí, 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 total. Por cuestiones de tiempo, me voy a adelantar, porque deciden entonces intentarlo nuevamente. Sí. Desde entonces, ya iban muchísimos años. ¿Cuántos de casados ya? Vamos a cumplir 17 ya. Muy bien. Sí, entonces, a raíz de eso, pues yo analicé, pasó, pasaron meses, pasaron meses, entonces hasta que yo decidí, ok, ¿qué quiero? Quiero ser una mujer histórica o histérica, o qué es lo que quiero. Histórica porque voy a estarle siempre sacando, sacando los mismos trapitos al sol en cada que puedo. No, era muy feo, eso seguía, eso no sumaba a nosotros, nos seguía arrestando. Claro. Entonces, él puso mucho de su parte, mucho, muchísimo, me ayudó muchísimo, pero sobre todo yo, yo decidí, yo empecé por mí, las oí hablar a ellas y empecé por mí, ok, ¿qué quiero? Porque si, no puedo basar mi felicidad en él, o sea, primero tengo que decir yo, para mí misma. Entonces, recuerdo que sí, yo dije, ok, quiero continuar, obviamente lo amo, pero ya no quiero más estar repitiendo la misma historia de estarle a él machacando siempre a lo mismo. Cobrándole facturas, digamos. Sí, sí, no, no te digo que ha sido fácil, o sea, no, ha sido un proceso muy difícil, en el cual él ha puesto su grano de arena, gracias a Dios, bien, él me ha apoyado mucho. Hemos crecido mucho, maduramos mucho, de hecho, a raíz de eso, creo que se derivaron muchas cosas positivas, tuvimos oportunidad de comprar una casa nueva, otra casa, nos fuimos a vivir solo los cuatro, y entonces se avivó la privacidad, ya nos empezamos a cuidar más como pareja, intimábamos mucho mejor, ya no estaba creo de que mi suegra puede estar ahí, nos empezamos a tomar más tiempo solos, viajamos solos, en familia, ya éramos un equipo, pero creo que lo importante es primero tomar uno la decisión, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña pausa para oír las opiniones de quienes nos acompañan hoy, Yoshi, Elizabeth. Sí, me gusta esa parte porque fue el, ok, quiero dar una oportunidad, pero también la pareja fue la que entró a trabajar, no solo fue una, ella como bueno, yo voy a perdonar y voy a aceptar, sino que él también se comprometió. Se involucró en eso. Y esa es la diferencia que me puede hacer para recobrar confianza y para recobrar una pareja, donde los dos sí les digan, ok, ¿qué vamos a hacer? Aceptamos que pasaron cosas, como es mi carácter, las cosas que se dieron, pero además, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué necesitamos cada uno para que esto sí funcione? Algo que me gustó mucho de la historia de Andrea es que dijo yo, quise regresar yo por mí, porque se dice muchas veces voy a regresar por mis hijos, voy a regresar por el dinero, voy a regresar por el que dirán, o voy a regresar por él, en el caso de la codependencia, pero lo más importante es qué quiere uno, y eso creo que fue un factor de éxito, porque ella lo hizo por ella, o sea, la nueva oportunidad se la dio usted también. ¿Lograste perdonar? ¿Hoy te sientes limpia de eso que sentiste hace tantos años? Sí. 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 Me tocó contar la historia con tu productora, y sí me di cuenta que ya sanó eso. Porque en el momento en que yo estaba contándolo todo, creo que conté mucho, y creo que me quedé hasta corta de lo que yo quería contar en todo eso que viví, me di cuenta que sí. Aparte, y no dejo a Dios por un lado, me agarré de Él, definitivamente me agarré de Él. Él obró en nuestras vidas. Yo creo que todo pasa por algo, creo que todo pasa por algo, todo tiene un propósito. Lo que pasa es que tenemos que abrir nuestro oído espiritual y nuestro ojo espiritual. Porque, ¿por qué es esto? Yo recuerdo que yo sí le hice un capricho a Él, o sea, a Dios, o sea, ¿qué es esto? O sea, esto no me va a servir para nada. Pero hay un momento en el que sí, precisamente hoy, estaba en los actos de mis hijos, y me daba cuenta, decían, todo tiene un propósito. Entonces yo decía, bueno, ok, voy a ir allá, voy a ir a contar mi historia, mi experiencia. Si tan solo con una persona que me oiga y que le pueda servir lo que yo viví, creo que me doy por hecha, definitivamente me doy por hecha. Sí, ya lo sané, la verdad ya lo sané. ¿Qué te contó después? Porque imagino que todo esto ya aprendieron a hablarlo ustedes también. ¿Qué te ha contado tu esposo de qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que a él lo llevó a buscar algo más fuera? Mira, sí tuvimos esa charla, definitivamente tuvimos esa charla de que teníamos que retomar ciertas cosas. Como te digo, no toqué los incisos, pero sí recuerdo muy bien que él sí me mencionó que el hecho de yo no darle su lugar era un factor que sí le afectaba. Para concluir, te pregunto, ¿confiaste nuevamente? Porque imagino que por un tiempo, y es lo que generalmente pasa, la mujer revisa, está pendiente, está con el pendiente, está con la cosa y sí estará haciendo, está con las historias dándole vuelta. Hoy confías, hoy vives en paz. Hoy sí, hoy sí, más todo fue un proceso. Claro, claro. Te digo, no es de la noche a la mañana, nos queda claro. No, pero por supuesto, él hizo su parte, en total, yo hice la mía, y gracias a Dios, pues vamos, no te digo, somos una pareja perfecta, porque tenemos problemas, porque igual yo creo que sí es necesario tenerlos para las reconciliaciones, ¿verdad? Pero sí confío, hoy confío, sí, la verdad sí. André, y te agradezco mucho estar hoy con nosotros, y también comparto tu opinión, yo estoy segura que muchas personas que hoy te están escuchando dicen, ¿y será que yo, este caso puede ser el mío, y será que? Y se quedan preguntando muchas cosas, tomando en cuenta todo lo que ya se dijo, que creo que es muy rico, y que vamos a seguir platicando, pero al volver de la pausa comercial, ya volvemos. Ya no, ya no se puede recuperar la confianza. Solo si ella me pidiera perdón y la quisiera tanto, sí. Bien, pero ya se sentiría como muy diferente.